A través del correo electrónico una hermana me escribe con un asunto que a lo largo del tiempo en que he hecho estos puntos de vista debo haber discutido no sé cinco o seis veces en múltiples ocasiones pero creo que siempre vale la pena cada tanto volverlo a abordar y cuál es es el tema constante de la vestimenta adecuada para ir a misa y esta hermana pregunta si es que existe algún reglamento o si existe alguna norma específica que liga cómo se debe vestir para misa y la respuesta es no, no puede haber una norma universal porque recuerden ustedes que nosotros somos una iglesia universal que es lo que significa católica o sea universal y en consecuencia no se puede dar una norma que diga mira se tiene que se tiene que utilizar este tipo de vestimenta etcétera porque entre los inuit pues la población que está en el norte del planeta en el círculo polar ártico no se le puede dar las mismas normas que alguien que está viviendo en la faja ecuatorial no en una zona que es extremamente caliente como es la zona de donde viene esta esta hermana no me me escribe de un lugar donde para los estándares de otros países por ejemplo acá yo estoy en en colorado no en denver en los estados unidos acá estamos en invierno y el invierno se encarga de que la gente se se vista propiamente no los hombres van a utilizar pantalones del pantalones largos no van a venir con chanclas no este con con chanclitas a misa las mujeres se van a vestir porque hace mucho frío no y a pesar de que hay calefacción dentro de la iglesia la calefacción digamos siempre deja alguna gente con frío no entonces no no van a ver pues este partes descubiertas o minifaldas o cosas de ese tipo pero obviamente siempre llega el verano y existen muchas muchas formas en las que la gente se viste que es impropia no y apenas comienza ya la primavera en mi parroquia y en otras parroquias que yo conozco comienza también una campaña para recordarle a la gente que se vista bien no y hay unos carteles que dicen cómo te vestirías si fueras a encontrarte con un rey no cómo te vestirías si fueras a encontrarte si fueras a la casa blanca no con encontrarte con el presidente de los eeuu cómo te vestirías si fueras a encontrarte este personalmente con el papa y y todas estas imágenes no que además tienen algunas recomendaciones basadas en las normas que se aplican para entrar a las iglesias en roma no el todas estas recomendaciones son recomendaciones de vestir adecuadamente y modestamente pero no solamente de vestir modestamente sino vestir a la altura de lo que está sucediendo que es la santa eucaristía entonces esta hermana me cuenta en el correo electrónico que ella y su esposo se acercaron al párroco a decirle padre mira la gente se viste re mal no se viste impropiamente y ya me imagino porque esta hermana no se escribe como he dicho desde un desde una ciudad muy calurosa no todo el año o sea digamos parte del año está caliente y otra parte del año está recontra caliente o sea digamos no hay no hay muchas variaciones y muchos hermanos viven en esa franja de calor no y justamente a lo que se refiere esta hermana es que la vestimenta es impropia inadecuada y muchas veces como sucede con la moda actual y particularmente femenina pero no sólo es que es extremamente provocadora desde el punto de vista de la sensualidad y de la sexualidad y muchas personas muchas mujeres no sé si inocentemente no sé si con malicia eso es algo que no se puede juzgar porque es la dimensión del alma de las personas se visten digamos de esta forma que es impropia no solamente porque es una falta de respeto a lo que está aconteciendo en la misa sino que es una posible provocación también para los hombres que están asistiendo a misa no y aquí no quiero meterme a qué es lo adecuado que es lo no adecuado porque sé que muchas mujeres dicen oye pero o sea muchas veces nos ven como si nosotros fuéramos las culpables digamos de los malos pensamientos de los hombres cuando los hombres son los pervertidos es verdad es verdad aquí no estoy echando la culpa a un sexo y liberando al otro pero también es verdad que existe la tentación pues entonces no podemos caer en ninguno de los extremos tenemos que reconocer que hay responsabilidad de una persona que viste de forma provocadora y en una persona que está distrayéndose deliberadamente con esas formas provocadoras de vestirse y también es culpa de esa persona pero lo que esta hermana encuentra trágico es que le dice al sacerdote padre de verdad no se puede hacer nada y según ella relata en el correo electrónico el sacerdote le dijo no se puede hacer nada entonces yo no estoy seguro que no se pueda hacer nada en la parroquia en la que estamos está ese ejemplo o sea el padre recuerda no lo convierte en un palo pues con el que se despacha toda una homilia pero le recuerda a la gente que tenemos que tratar de vestirnos adecuadamente y curiosamente los menos reactivos a este pedido o sea los que responden menos a este pedido no son los jóvenes son los más viejos y son los más viejos supongo yo porque ya se han acostumbrado a vestirse de una manera y no les interesa cambiar entonces digamos la forma de vestir impropio ustedes dirán no pero los viejos se vesten más sobriamente no señor por lo menos no acá no en Estados Unidos donde existe este criterio yo fundamentalmente tengo que estar cómodo entonces los viejitos se ponen pues su pantalón súper corto o sea no solamente corto súper corto vienen con chanclas entonces vienen mal vestidos por supuesto cuando viene el invierno eso se acaba entonces el sacerdote recuerda eso y pone estas imágenes que digo todas las primaveras cuando ya está comenzando la temporada caliente recordando de la gente la forma correcta de vestirse entonces total si la gente se ofende con el cartel bueno se ofende con el cartel no va a armar una pelea que es lo que el sacerdote muy probablemente el sacerdote de la que nos habla esta hermana muy probablemente quiere evitar pero por otro lado como digo entiendo al sacerdote ¿por qué? porque uno tiene que escoger sus batallas entonces el sacerdote se pone a pensar bueno ¿qué cosa pasa si yo corrijo en general? o sea si digo por favor no vengan vestidos de forma inadecuada bueno lo más probable es que nadie haga caso a esa llamada de atención de forma general ¿por qué? porque eso pasa con todos nosotros seres humanos pecadores que cuando hacen una corrección en general siempre pensamos que al que se le aplique es al que está al costado mío no a mí entonces cuando se dice por favor vístanse adecuadamente las personas que están vestidas y probablemente están pensando en otra persona o en nadie por lo menos para mí no es y si el sacerdote en cambio para ser eficaz le hace esta corrección personalmente a alguien oiga ¿usted cree que podría venir? imagínense el sacerdote diciéndole a un señor oiga ¿de verdad cree que puede venir con una camisita un poquito más decente? este estropajo que parece que le hubiera sacado de estar trapeando el piso o le dice a una señorita ¿usted cree que puede bajar la basta de su vestido? por lo menos para la misa unos cuantos centímetros ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? la gente se ofende y se va deja de venir a misa o le toma ojeriza al sacerdote entonces no solamente no se obtiene el bien deseado que es que la gente cambie y se vista adecuadamente sino que se obtiene lo contrario se obtiene un problema entonces cuando la gente se viste impropiamente a pesar de que el sacerdote lo recuerda al comienzo de la temporada caliente acá como lo hace mi párroco y otros párrocos cuando esto sucede digamos con incluso con los letreros que son unos letreros grandes bonitos bien hechos además estéticos para que no sean chocantes puestos estratégicamente no hay manera de entrar a la iglesia sin verlos y la gente no le hace caso yo me pregunto ¿cuál es el misterio? o sea ¿por qué la gente piensa? ¿por qué la gente no cambia y dice ah tomo conciencia estoy mal vestido voy a vestirme mejor ¿no? ¿y cuál es la solución? ¿cuál es la gente que yo veo que se viste bien? que viste a sus hijos bien que les enseña a vestirse bien que les enseña a prepararse para la misa como algo importante es la gente que no se concentra en la vestimenta sino se concentra en lo que está aconteciendo o sea la dignidad infinita del sacramento y por eso necesitamos catequizar la gente que va a misa por hábito pero que no entiende la grandeza de lo que está pasando no va a entender por qué tiene que cambiar de vestimenta y tiene que vestirse de una manera que esté a la altura y que sea proporcional al misterio hermoso que está aconteciendo en los niñitos yo veo porque en mi parroquia hay muchas familias jóvenes familias numerosas llevan a los hijitos y los hijitos están vestidos de manera excelente y después cuando salen de misa se ve como los niñitos corretean con sus con sus trajecitos bien bonitos con sus vestiditos de domingo ¿no? como corren como celebran como juegan y como se sienten especiales sienten que el domingo es especial entonces para los niños enseñarlos a vestirse bien para ir a misa es una manera de entender el valor de la liturgia para los adultos entender el valor de la liturgia es lo que nos lleva a vestirnos mejor entonces el sacerdote tiene razón en un sentido cuando dice mira no se puede hacer nada ¿por qué? porque poca gente va a entender cuál es la razón por la cual tengo que vestir mejor pero si podemos hacer algo que es dar testimonio y evangelizar enseñar la importancia y el valor del sacramento y en vistas a eso van a mejorar no solamente la forma de vestir sino la forma de celebrar la misa la dignidad de la música la actitud que tenemos dentro de misa todas las cosas que muchas veces nos mortifican cambiarían con una profunda catequesis sobre qué cosa es la eucaristía que tengas un buen día deии no 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 CC por Antarctica Films Argentina